bueno, empiezo por las preguntas que me dejaron de antemano está bueno arrancar con las preguntas y de ahí pueden surgir unas nuevas bueno, perfecto acá me preguntan dónde se pueden conseguir rollos de 35 milímetros en cava los proveedores habituales de rollos son tres hay algunos locales más pero básicamente son tres uno es Distrifot en la avenida San Juan el otro es Centro Mayorista en la calle Libertad y C41 que está en la calle VIT yo voy a escribir acá los nombres el más barato Centro Mayorista creo que es el más accesible y si vas personalmente decirle que estudiás conmigo y te van a hacer un 5% de descuento Distrifot y Centro Mayorista tienen los precios parecidos pero con ese 5% lo hacen en Centro Mayorista no sé si me lo hacen a mí me dijeron que lo diga para que se lo hagan no sé si se lo hacen a todo el mundo pero si vas y decís que estudiás con Gulminelli te hacen el 5% acá tengo otra si lo hacen Ale lo hacen no sé es más politiquería que otra cosa ¿dónde tomaste la fotografía del árbol que tenés del fondo? ¿con qué máquina la tomaste? ¿vos te referís a esta? me imagino que sí esa foto del árbol sí, Distrifot es Santiago esa foto del árbol está hecha en Capitán Sarmiento en una chacra de un amigo hace unos cuantos años ya está hecha con una cámara de 6x7 una Fujifilm que usa rollo de 6x7 sí, exactamente me llamo con Kodak y Maxiel Guillermo me pregunta en privado pero lo voy a hacer público dice ¿cómo hacés para organizar tu catálogo de fotos? es algo con lo que no termino de llevarme del todo bien sí, es cierto es un problema yo uso catálogos de Lightroom generalmente los tengo separados por algo en particular si es un viaje en particular o si son fotografías anecdóticas las tengo en un álbum aparte que se llama Misceláneos todo lo hago en Lightroom y las fotografías que yo les llamo Keepers o sea, las que van quedando para mi trabajo personal las voy agregando todas a un catálogo diferente y esos dos o tres catálogos de trabajos en particular son los que tengo subidos a la nube por si pasa algo más allá de que muchos están hechos con negativo o sea, que tengo el respaldo del negativo hay tres o cuatro catálogos que los actualizo en la nube siempre por las dudas pero, sí pero básicamente uso eso uso Lightroom en una época usaba mucho el Google Picasa que era un software fabuloso que era capaz de escanear completamente toda tu computadora todos los discos rígidos que estuvieran conectados y te los organizaba todos por fecha y ahí podías buscar por un montón de parámetros pero lamentablemente dejó de funcionar hace unos años con las actualizaciones del sistema operativo de Mac dejó de funcionar me dijeron que hay uno que se llama Photo Mechanics que es bueno para indexar el disco pero no lo probé realmente el Rey me pregunta si combina o no usar rollos vencidos ¿cuál es la ventaja y desventaja? la ventaja puede ser que sean más baratos la desventaja de usar un rollo de un rollo vencido es que generalmente pierde contraste porque va tomando una tonalidad la emulsión por completo o sea, todo igual llegado el caso después de mucho tiempo puede llegar a tener manchas pero tiene que pasar muchos años la única desventaja que le encuentro es que puede salir más barato pero los resultados siempre son un poco aleatorios digamos no todos se envejecen de la misma manera y también depende muchísimo si estuvieron guardados en una heladera o los tuviste en algún lugar en particular Ale, repetís por favor el SOF ese que dijiste que funcionaba que no probaste el Photo Mechanics lo escribo Photo Mechanics ok, gracias creo que se escribe así no, no se escribe así algo parecido el Picasso era fantástico uno le decía escanea la computadora lo dejaba un par de horas y buscaba todas las fotos que estaban en la computadora en todos los discos las ordenaba todas por fecha y uno podía buscar por la cámara por, no sé un montón de parámetros era era fantástico ahí Lucas compartió el Photo Mechanics se llama no Mechanics lo voy a probar después y les comento a ver cómo funciona Camera Beats que es Gregorio el Photo Mechanics ahí está el link ahí lo puso Gregorio el link del Photo Mechanics correcto a mí lo que en general me sorprende de otros fotógrafos es la cantidad de imágenes y de Roy de discos externos que tienen y eso realmente es un problema grave tener demasiada yo trato de achicarlo lo más posible aprieto el botón lo menos que puedo y este y cuando hago una cantidad importante de fotos por alguna razón trato de hacer una buena selección este apenas las hice como para borrar todas las que me parece que pueden sobrar José Luis dice hay un soft muy bueno para definicar fotografías comparar etcétera no editar que es Faststone ahí lo anoto y lo voy a mirar también había uno en la época de la PC que se llamaba L-View no sé si alguno lo conoció que era fantástico también era una maravilla era rapidísimo pero desapareció o por lo menos que yo sepa bueno hay alguna otra pregunta más sobre esto en particular otra si no arranco con lo que me habían preguntado pero como usted dijera te hago una pregunta yo quiero publicar un libro y tu estudio corrige el color porque no sé si servirá para todos pero las fotos deben ser corregidas no sé es una opinión me parece algunos opinarán que hay que corregir a otros no a mí me parece que habría que corregirla por ejemplo el tema mío de Tucumán Salta y Jujuy me parece que los cielos están todos muy desparejos o las montañas están muy a veces muy sobredespuestas o sobredespuestas podría darle no sé si tu estudio o hay gente que se dedica a emparejar todo un poco ¿Quién está hablando? ¿Por qué no me aparece acá el nombre de la persona? Ah, Walter Walter Pastrana de La Plata Ah, ¿cómo estás? Mira las fotos tienen que estar correctas lo que se suele hacer en el momento de ir a la impresión sobre todo de un libro es tratar de homogeneizarla para que no haya demasiadas diferencias en la gama tonal o en la paleta de colores que es más una decisión la de la paleta es una decisión más estética que técnica tenés que darle una consistencia al trabajo o a un capítulo por lo menos cuestión de que quede coherente también tenés que consultar con la empresa que va a imprimir los libros y el sistema que va a utilizar pero sí en general se trata no digo corregir la fotografía sino de adaptarla al medio al que va a ir impreso bien, bien ¿tu estudio se dedica a hacer esta tarea? yo lo puedo hacer no es mi trabajo en particular pero sí lo puedo hacer no hay problema bien vos con qué método pensás imprimir el libro yo le iba a trato de llevarla a esta imprenta que vos sabrás una imprenta grande ahí en Buenos Aires que es muy famosa por los libros además de fotógrafos de restaurantes no me sale el nombre ahora puede ser Aquiano ¿alguno dice? Aquiano tal cual es una de las imprentas que más trabajan con fotógrafos es una empresa espectacular lo que sí te anticipo que bueno ellos trabajan con offset convencional y las tiradas tienen que ser importantes para que se justifiquen no sé cuál será el mínimo hoy en día pero debe estar entre los 300 o 500 ejemplares sí, sí bueno seguiremos charlando y bueno veré me gustaría por ahí que lo corrijo lo veas vos y me puedo ver tranquilamente dale perfecto bien sigo con la siguiente pregunta Bob Lightower sí él tiene muy buen criterio de edición es un buen editor como para corregir libros otra pregunta ¿qué gradación de papel Ilfor usás? el papel Ilfor que existe ahora es multigrado o sea que no tiene graduación se supone que contiene todos los contrastes y los papeles monogrados ya no existen si te referís al sustrato yo uso papel fibra exclusivamente hay dos el RC que es una base plástica y el fibra que es una base de algodón puro que es el que más se usa en la fotografía tradicional digamos por eso te digo el papel ahora es multigrado se trabaja se varía el contraste de la fotografía usando filtros de colores ¿qué lugar recomendás para imprimir un libro? los dos libros que yo hice están hechos con offset digital los hice con una empresa que se llama RP Impresores en realidad la marca comercial se llama Photobookers lo voy a escribir acá ¿por qué los hice con offset digital? primero porque la cantidad que yo planeé para hacer no justificaba la inversión en un offset convencional los libros no son baratos pero bueno si uno tiene que hacer no sé 100 libros 50 libros yo hice 200 de cada uno de los libros hice 100 y después una segunda tirada de otro 100 la ventaja es esa es el dinamismo con que uno puede trabajar uno puede armar el libro enviar y hacer uno solo para ver cómo queda para hacer una corrección de la foto de los tonos para que sea una idea Photobookers usa la misma tecnología que usa Blurve en Estados Unidos que es una impresora Indigo de HP es un monstruo que vale medio millón de dólares que es un offset porque es por transferencia de tinta eso significa offset nada más que cada vez que va a imprimir una hoja renueva lo que vendría a ser la chapa de impresión eso le da una versatilidad absoluta se puede hacer uno, dos, diez libros o lo que uno quiera yo cuando hice el primero apenas arrancaba Photobookers y tuve una muy buena relación con ellos me hicieron muy accesible el primer libro y porque les sirvió también a ellos como para empezar con el tema de los fotolibros las desventajas del sistema de offset digital es que está impreso básicamente con cuatro tintas C, Y, M, K que es cian, magenta, amarillo y negro y obviamente los tonos de grises estoy hablando básicamente de mi trabajo que es blanco y negro los tonos de grises están generados a través de tramas de los tres colores y del negro y hay algunas algunos tonos de grises que son muy difíciles de generar con esa mezcla y el resultado es que la imagen se ve diferente de acuerdo con la iluminación con que uno lo observa a veces se viene un poco al verde a veces un poco al magenta porque para generar ciertos tonos de grises tiene que agregar un poco menos de magenta o más de cian o de amarillo y eso hace que los tonos no sean perfectos en color no es tan tan complicado el problema pero también es un tema que la reproducción del color no es no es tan o sea no es tan perfecta como una impresión fine art moderna digamos pero es una gran solución para hacer libros así de a poca tirada o de hacer uno tengo algunos alumnos que cada vez que hacen un viaje se hacen un libro por ejemplo y les queda para siempre es una maravilla así como hay photobookers hace offset digital hay otras empresas hay una se llama fábrica de fotolibros otra se llama vivi las fotos y debe haber algunos cuantos más no usan índigo pero usan equipos parecidos bueno eso yo hablé de mi experiencia con el offset digital las otras empresas que imprimen libros son montones hoy nombramos una hay otra que se llama talleres trama que también los he visitado yo estoy planeando un libro o estaba planeando un libro para pronto pero ahora se va a complicar todo por supuesto y lo iba a hacer en offset convencional porque cuando uno hace offset convencional puede elegir que en vez de usar tintas de colores usen dos o tres tonos de gris entonces la reproducción en blanco y negro es perfecta ya no depende de la iluminación que tenga siempre va a ser blanco y negro donde se compra el papel el papel fotográfico Ilford que yo sepa lo vende solo centro mayorista hacia el público Distrifot tiene o tenía un poco de papel Kenmer Kenmer es una submarca de Ilford que fabrica es papel como de un paso más abajo de calidad tiene menos contraste menos pero es bastante más barato y en Distrifot creo que tienen algo de ¿cómo se llama? sí Addox papel Addox es un papel alemán que creo que funciona muy bien creo que tienen unos alguien hizo un pedido muy grande y les quedó una cantidad ahí en la heladera también C41 vende papel Ilford y creo que él también vende papel Foma que es de la República Checa que creo que es más accesible que el Ilford también pero no lo he probado realmente hola mi querido amigo bueno acá también me preguntaban si tiene un mínimo para imprimir Daniel Nordi en el offset digital no hay mínimo en el offset convencional hay un costo inicial de preparación que hace que se justifique después de cierta cantidad obviamente te pueden hacer uno solo pero te van a cobrar 300 o sea que no tiene ningún sentido Megafoto creo que no hace libros que yo sepa hasta donde yo sé no hace otra pregunta de Fernando si las cámaras de fuelle con lente basculante son ideales para arquitectura sí es el método ideal para hacer una foto de arquitectura porque al poder variar la geometría de la cámara se pueden corregir o dejar fijas las verticales y las horizontales es algo que hoy en día se hace mucho digitalmente con light o lo que fuera pero la manera correcta de hacerlo con una cámara puede ser de fuelle basculante o una cámara digital con lo que se llama un lente tilt and shift que permite los movimientos Daniel Nord dice me refiero a la venta de papel ah si vende papel sí creo que algo vende no la verdad no estoy seguro la fuente principal de de papel fotográfico que yo sepa donde yo he ido tiene mayor variedad es este centro mayorista Fabio me dice no so de usar gran angular porque es un tema muy personal no usar el gran angular por lo siguiente a mí mi ideal para una fotografía es tratar de transportar al observador al lugar donde yo estoy y que se ponga en mi lugar la visión que tiene un gran angular no es la que ninguna persona en este planeta tiene de la humanidad o sea es una exageración de la fuga de las líneas es una magnificación de las cosas que están cerca y una desmagnificación de lo que está lejos entonces es una imagen que puede resultar atractiva digamos que tiene un impacto más grande en el observador pero o sea es una foto más espectacular tiene más punch más pero para mí es un recurso que no no ayuda a mi trabajo yo creo no haber tenido prácticamente nunca un gran angular y si lo he tenido no lo uso el 90% de mis fotos están hechas con un normal en todos los formatos un pequeño tele de hecho angular no tengo tengo uno para la cámara de formato médio creo que no lo usé nunca pero es un tema más personal hay obra que se basa básica sobre todo en paisajismo tradicional entre comillas es que hay que usar una angular para generar distorsiones para generar excesiva fuga de la perspectiva a mí personalmente no me gusta no me gusta que el recurso óptico sea el que llama la atención y no la imagen me pregunta cómo llevo la cuarentena la verdad estoy bien estoy muy tranquilo me bajó la presión ya hace un mes que estoy en mi casa el problema va a ser después no ahora pero bueno habrá que esperar a ver qué pasa a ver si hay alguna otra pregunta Jorge Ferre hola qué pensás de los químicos en blanco y negro en relación al nivel de toxicidad cuando se revela cómo los usás en ese sentido los químicos blanco y negro son tóxicos y los tomás pero los vapores no son tóxicos son líquidos bastante inertes los de color sí son mucho más tóxicos y requieren de una ventilación especial y una manera de descartarlos muy particular que yo sepa no son tóxicos nunca han envenenado a nadie obviamente tocándolo con las manos y eso pero no creo que sea un drama yo lo descarto en la cloaca directamente en el desagüe y que yo sepa no hay ningún problema con eso el color sí tiene uno de los componentes que es el glitch que es muy tóxico que si lees la etiqueta ni siquiera te acercás pero bueno yo no hago color ya en el lógico ¿Qué opinás de los retratos de Platón Antonio hechos con Angular? Es un recurso sí yo respondí la pregunta de de Fabio sobre el gran angular sobre todo en mi tipo de trabajo yo no no hago retratos así que en particular a ver los voy a mirar a ver si no sé ni bien conozco a Platón ¿Qué opinas de Platón? ahí los estuve viendo los retratos de Platón a mí no me gustan me parece que es una exageración del recurso esa sensación de tridimensional lograda con esa exageración a mí no me gusta he visto retratos mucho mejores que esos a pesar de que él es una celebridad del retrato y ha retratado a muchísima gente famosa si quieren los muestro acá para que los vean acá pueden ver algunas no todos están hechos con un angular extremo pero si fíjense el tamaño de la mano con respecto a la cara en general es una exageración en general me da la sensación lo mismo que es el recurso más que la la idea del retrato hoy estaba viendo un retrato que hizo Arnold Newman a creo que Stravinsky o algo así y es espectacular es mucho más interesante el lenguaje y la idea de la foto que el recurso del gran angular bueno Guillermo dice que print y megafotos y libros no la verdad no sabía José Luis García me pregunta el revelador consideras que es mejor en polvo cuánto tiempo guardas el revelador líquido cómo porque hoy José Luis me mostró que había revelado un rollo con un revelador vencido y le había salido totalmente transparente o sea no se lo reveló directamente pero yo uso reveladores líquidos concentrados uso TMAX RS y HC110 el concentrado en sí dura meses sin ningún tipo de inconveniente ni ningún resguardo especial yo nunca he tenido un problema obvio una botella no me dura más de dos o tres meses del concentrado el HC110 es prácticamente eterno no envejece nunca en polvo el tema es que no recomiendan fraccionar la bolsita por un tema que tiene varios componentes digamos no es un revelador líquido deshidratado que está todo igual adentro del polvo puede haber distintos componentes que no están bien distribuidos entonces en el momento de fraccionarlo puede haber un inconveniente en el momento que lo preparás también tenés dos o tres meses para usarlo sin problema pero si vas a hacer un revelado así discontinuado una vez muy de vez en cuando te recomiendo uno concentrado el HC110 es magnífico pero un litro debe costar 50 dólares algo por el estilo pero te sirve para revelar 500 rollos Platón tiene un episodio muy bueno en la serie Abstract de Netflix lo voy a buscar interesante Jorge Ferre ¿dónde recomiendas revelar rollos de 35 milímetros en Buenos Aires? no sé no me animo a recomendar tal vez podré hablar de C41 que es un amigo que sé que lo hace con conciencia no sé si es en color o en blanco y negro si es revelar blanco y negro te recomiendo que lo hagas vos en tu casa lo aprendas es un ratito yo la semana pasada hice un videito un videito un videito de más de una hora mostrando el proceso de revelado blanco y negro es muy sencillo y ahí te asegurás que el resultado depende de vos y no de terceros hay otros laboratorios que revelan blanco y negro y color hay uno que se llama Tokio que está en la calle Campos Salles en Belgrano y después hay un montón de minilabs que todavía persisten pero que en general la calidad no es la ideal depende mucho de lo que vos pretendas de esas fotografías si son anecdóticas o simples o lo que fuera podés mandar a cualquier minilab que está en todas manos de chinos ahora no sé por qué razón ¿qué revistas hay a nivel nacional aparte de contraste? ninguna es la única empresa que queda que yo sepa la única que había quedado importante era Fotomundo que hace dos o tres años se desactivó y contraste está con algunos tomando decisiones porque bueno es muy difícil mantener una revista impresa tenés que tener una base de suscriptores importante si no se hace muy difícil yo escribí algunas notas para contrastes así que tengo un contacto directo con el con el editor y me dijo que están complicados así que si pueden apóyenlo y suscribanse Brunini el señor Brunini me pregunta en privado si doy cursos si doy cursos en mi estudio que está atrás mío eso es un fondo virtual yo no estoy estoy en mi casa en este momento si doy dos o tres talleres y cursos así presenciales a lo largo del año de distintos temas en polvo se vende algo de Kodak lo mejor revelarlo vos mismo en polvo si el D76 Jorge Ferretti te conozco al portar de YGREV ¿sabes por qué cerró? si cerró hace un año o dos porque Sergio que era el único de los administradores que habían quedado a cargo de él se cansó de pagar el hosting que era una cifra no importante pero era una cifra así que lo lo bajó de línea es una pena porque era un lugar de referencia yo muchas veces buscaba en DIGREFLE cosas que yo había escrito y que no las tenía anotadas en otro lado Javier me pregunta ¿podés hablar del secado de las copias fibra? el papel fibra es un drama secarlo no es fácil el método más este más usado en el mundo es secar las boca abajo en un rack hecho con mosquitero es una un marco de madera al que se le pone tensado un mosquitero bien finito de plástico no tiene que ser metálico la copia se la escurre con un secador de vidrios eso es una superficie limpia por supuesto y después se la coloca boca abajo como para que se mantenga lo más plana posible se va a encorvar hacia abajo justamente si uno la pone boca arriba se encorva mucho más después de eso siempre en general quedan los bordes curvados una manera es ponerle espeso durante un tiempo importante como para que se aplanen yo otro recurso que tengo es dejarle bastante margen al papel unos 30 milímetros porque donde más problemas hay es en el primer centímetro del borde del papel entonces se lo recorto después y se nota mucho menos Maximiliano me pregunta ¿cómo es tu recorrido con la fotografía? siempre trabajaste con la imagen o muchos ya lo saben yo quise ser fotógrafo de adolescente estudié con Roberto Barabino de Boto cuando tenía 15 16 años hice un montón de cursos trabajé un poco de asistente de ellos también y cuando tuve unos 20 años aproximadamente abandoné todo por completo me casé tuve hijos y recién cuando tenía 50 años hace unos 12 volví a la fotografía y ahí sí o sea nunca la abandoné como práctica familiar digamos pero a la fotografía con tanta fuerza volví hace 12 años aproximadamente hice un curso aquí con Diego Ortiz Mujica de blanco y negro y él me abrió las puertas como para estudiar en California donde fue donde más me perfeccioné en los temas técnicos digamos y también en la parte autoral hice muchos talleres con Juan Travny con Julieta Escardó Marcos López y un montón de cursitos más cortos pero todos digamos que siempre estuve en esos años permanentemente viendo fotografía básicamente es eso recomendado secar las comprensas de subliminal supongo que se dan de sublimado las prensas de sublimado son de mucha temperatura creo que tienen 150 grados no yo no te lo recomiendo la mejor manera en realidad la la manera tradicional de de no de conservar de presentar una fotografía hecha en papel fibra es pegarla en un cartón libre de ácido la única manera totalmente libre de ácido que hay para pegarlo se llama Dry Press que es un sistema con una una especie de tisú autodesivo parecido al Hotmail y eso si se prensa con calor por un instante obviamente no es mucho tiempo y la copia queda completamente plana pegada al cartón inclusive con calor se la puede volver a retirar del cartón cosa que no es habitual pero lamentablemente que yo sepa acá en la Argentina nadie tiene esas prensas yo en algún momento pensé en usar una prensa de sublimación justamente para montarlas pero la verdad no hice la prueba porque tampoco se consigue acá el film este el tisú autoadhesivo no es autoadhesivo es termoactivo digamos cuando uno lo calienta se disuelve ligeramente y adhiere la fotografía si conozco el fotoclub Buenos Aires lo conozco muy poco cuando tenía 15 años fui a averiguar para hacer un curso ahí me trataron tan mal yo era muy chiquito que me fui y nunca más volví y hace unos 4 o 5 años un amigo que tenía mucha relación con ellos me llevó a conocerlo obviamente ya estaba en sus últimos momentos y no tenía el auge que tuvo en algún momento o sea medio que es una estructura un poco arcaica que quedó medio en el tiempo y ya hace muchas décadas la fotografía autoral abandonó el ámbito de los fotoclubes para otros circuitos y medio que el fotoclub quedó en eso y hoy en día creo que ya el fotoclub Buenos Aires ya no existe más no sé si hay otro que funcione impresora que funcione bien en formato A3 esto es una pregunta que me hacen muchísimo la tenía anotada inclusive acá para imprimir fotografías con calidad hay un requerimiento importante que es la cantidad de tintas que va a usar yo te diría que si tienen menos de 8 tintas en general no van a funcionar bien para fotografía y las que tienen 8 tintas yo tengo una de 8 tintas tiene cian magenta amarillo cian claro magenta claro y 3 grises negro negro medio y negro claro ese es el secreto para imprimir en blanco y negro alguna de las fotos que ustedes ven ahí atrás están impresas con ese método algunas son analógicas y en A3 digamos que es el formato donde empieza ese nivel de calidad equipos nuevos en este momento que tienen esa calidad una Epson P800 podría ser que imprime desde 40 centímetros hasta 40 centímetros de ancho A3 creo que es eso o la Canon Pro 1000 que las vende acá una empresa son impresoras que deben andar alrededor de los 1500 dólares por ejemplo y tienen una variedad de tintas importantes para la calidad fotográfica impresoras más chicas A4 por ejemplo hay montones pero ninguna tiene esta variedad de tintas que yo les digo puede ser que tengan 6 tintas por ejemplo de color pero de negro tienen una sola y el resultado es que en blanco y negro no imprimen bien no pueden generar Adolés es el mismo problema que hablaba antes de la impresión por offset digital de que hay los tonos de gris y los tienen que generar mezclando colores y ahí viene el drama si son esas dos Epson P800 y la Canon Pro 1000 esas dos se venden localmente si alguno quiere comprar alguna yo le paso los datos de los distribuidores si quieren los escribo acá Canon la vende DIR y Epson Dizigra si a alguien le interesan los datos yo después se los paso HPT120 un momento que la busco ¿no? DIR 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 un segundo por favor ahí lo estáis viendo esa modelo HP 120 HP T120 es una impresora de carro ancho de 60 centímetros pero tiene solo cuatro cartuchos si es magenta, negro y amarillo y vas a tener el mismo problema con la calidad fotográfica no va a llegar nunca a la calidad que usualmente se busca en fotografía una imagen fotográfica colgada es una cosa que la gente la va a mirar con mucho detenimiento y para transmitir un buen mensaje con una foto tiene que estar muy bien impresa no hay soluciones intermedias Daniel Lord me pregunte quién la vende no sé cuál en particular yo ahí te puse una es la Canon Pro 1000 que es la más chica y la Epson se llama P800 ojo que hay una que se llama P600 que es muy parecida físicamente pero tiene menos tinta si tiene el mismo problema estoy haciendo lío acá bueno después cual cosa me consultan la Epson P800 la vende Disigra después me contactan y les paso los teléfonos o el Whatsapp de ellos aunque ahora no tiene mayor sentido hay una otra pregunta en particular o quieren que les cuente un poco lo que me preguntaron Jorge Ferres si me siento tentado si ya hago mucha fotografía digital no estoy encaprichado solo con lo analógico tengo cámaras digitales algunas muy buenas y en muchísimas circunstancias son superiores a lo analógico digamos que convivo con las dos cosas vale la pena imprimir o conviene mandar imprimir es como todo proceso si uno lo puede hacer uno tiene el control absoluto de lo que está haciendo uno se puede equivocar pero la culpa la tiene uno mandar imprimir se puede tranquilamente yo imprimo para terceros no ahora porque no estoy en el estudio pero si se puede mandar imprimir hay que hacer en un lugar que tenga las consideraciones necesarias uno de los primeros puntos es que uno tiene que estar muy seguro de lo que está editando eso se logra calibrando el monitor por ejemplo que es un servicio que también damos una vez que está calibrado el monitor uno se asegura que lo que está editando guarda relación con el resto del mundo por decirlo de alguna manera se justifica imprimir uno por dos razones uno para tener ese control y otro cuando el volumen no justifique de hacer una inversión importante en la impresora Jorge Ferrer me pregunta si es blanconero yo te recomiendo aprender a revelar es muy simple y es muy gratificante es un tema muy interesante y vuelve a lo mismo uno tiene control absoluto del proceso escáner no hay muchísima variedad de escáner de negativos Epson tiene varios cuya calidad es aproximadamente la misma en todos unos 2.400 puntos por pulgada o DPI la diferencia es en el formato al que llegan el más barato escanea solo 35 milímetros el siguiente ese es el 370 creo que se llama el B600 o 550 escanea hasta formato medio y el B700 o 800 escanea hasta placas de 20 por 25 por eso o sea varían entre los no sé 200 dólares o 300 dólares y 1000 dólares pero es básicamente la diferencia es el formato al que llegan también hay escáner más sofisticado escáner rotativos o hasta los Hasselblad por ejemplo que son costosísimos pero no se justifican para un uso personal un segundo ya estoy con ustedes así Bueno, acá estoy de vuelta, disculpen. Eh... Les comento algunas preguntas que me habían hecho antes, no sé si las anoté todas seguidas, no sé si me las hizo alguien que está online o no, pero puede ser interesante para varios. Si contesto esta pregunta. Traten de no hacer preguntas en privado porque si no el resto no la pueden ver y se complica. Obando me pregunta si se le tapan los conductos. Si la usás una vez cada mes, las impresoras... Yo tengo una Epson 7900, no tiene problema. Me preguntan si estudié con Norberto Garabino de Voto. Sí, les hablo de hace muchos años atrás, hace 45 años, algo por el estilo. Estaba en la calle de Rivadiel 700, era un fotógrafo comercial. También tenía su obra personal, mayormente de desnudos, me acuerdo. Y con él hice varios cursos básicos, iluminación, laboratorio, laboratorio color. La verdad un tipo macanudísimo y me contagió un poco la pasión por la fotografía. Ya falleció hace algunos años. Marcelo me pregunta, ¿funciona bien el sistema de tintas continuas de Epson para la P800? No, jamás usen tintas alternativas con estas impresoras. Hay que comprar la tinta original, es carísima, pero es la única manera que funcionen bien. La Epson P800 tiene cartuchos creo que de 80 mililitros, o sea que tiene una capacidad apreciable para uso personal. Supongo que hay gente que le adapta a estos sistemas con cañitos, y eso yo nunca tuve buena experiencia con eso. Yo no lo recomiendo. Ignacio me pregunta si el revelado color vale la pena enviar a revelar o revelarlo uno mismo. Revelar película color es prácticamente igual que revelar blanco y negro. No es ninguna complicación, salvo el detalle de que el primer químico, el tanque, tiene que estar atemperado a 38 grados, el tanque y la película, eso se logra con agua, esa temperatura. Y el tiempo y la temperatura del revelador tiene que mantenerse muy constante, con una variación mínima de 0,1 o 0,2 grados, como para que los colores salgan con cierta consistencia, digamos. No hay ningún problema. Hay muchos más laboratorios que revelan color que blanco y negro, pero hay una especie de moda de un revelado más o menos, digamos. O sea, hay una estética millennial, por decirlo de alguna manera, que se busca justamente errores en el revelado, fallas en los procesos. Si eso es lo que está buscando, no lo puedo mandar a cualquier lado, pero si uno quiere tener el control de vuelta, lo tiene que hacer uno mismo. También hay un tema con la limpieza, no todos los laboratorios entregan los rollos limpios como corresponde. En general es eso. Si probé con cámaras instantáneas, sí, me encantan. Tengo dos. Tengo una Fuji, la tengo acá, creo. Ah, no, está abajo. Tengo una de esas que saca fotos tipo tarjeta de crédito. Y en el último viaje, hace un año, compré una de 6x6. Una Fuji también. También en algún momento hice algún trabajo con unas placas Polaroid que se ponían en las cámaras de 4x5 pulgadas y entregaban el negativo. Son cosas que ya no existen más. Sí, yo les encuentro un encanto. Les voy a mostrar algo que tengo acá, que me encanta. Voy a ver si logro que se vea bien. No, no se ve. Esperen un segundito. Ahora se ve mejor, ¿ve? Esto es el recuerdo de un viaje. En realidad son fotos de París, sacadas durante un viaje y que armé un cuadrito con las fotos instantáneas. Y la verdad me encanta, porque de otros viajes no tengo nada colgado y esto me ayuda a recordar ese viaje hermoso. Y las cámaras instantáneas lo que tienen de interesante es que son piezas únicas. Son irreproducibles, o sea, se puede hacer una copia, pero no es el original. Es una pieza única y repetible, se revela sola. La verdad me encanta, es un tema muy interesante. Daniel Nord dice, habla un poco de los marcos que haces, están muy bien hechos. Los marcos los hace mi hijo, desde el año pasado, un poquito más. Yo con el estudio AG, hace dos años nada más que empecé, este es el tercero. Y en algún momento surgió la posibilidad de incorporar el tema de los marcos. Mi hijo hizo un curso, o dos cursos, con algún marquero conocido. Digamos que hacer un marco para fotografía, como lo que ustedes ven atrás mío, o lo que les mostré recién, es más un trabajo de un evanista que de un fotógrafo. Es trabajar bien la madera, ser prolijo, ser un poco obsesivo, como cualquier otra cosa, y tener las herramientas necesarias. No es demasiado complicado, pero requiere de una artesanía como cualquier otra. Nosotros usamos madera de marupá, que es la más usada, y es la más cara en realidad, que tiene una consistencia muy interesante, no tiene nudos, tiene una textura muy agradable. Usamos materiales para dentro del cuadro, libres de ácido, en la medida de lo posible, que den los costos. Me refiero a cartones libres de ácido, la foto no está pegada, sino que está sostenida por algún esquinero, solamente como para que la foto esté en su lugar, y uno la pueda retirar en el momento que quiera. Básicamente es eso, y ser muy prolijo. Mi hijo es muy, muy prolijo, y las deja muy bien enmarcadas. Es un servicio que nosotros damos también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se consiguen acá los esquineros buenos? Santiago tenía. A Santiago le quedan algunos, pero de un formato muy grande, tienen como 8 centímetros de ancho, entonces el problema es que aparecen por encima de las fotografías, no solo para sostener cosas grandes. Yo cuando viaja alguien a Nueva York, le pido en VIH, es una cosita, un paquetito de nada, son de polipropileno transparente, se llaman adhesive corners, son muy baratos, no sé, 200 saldrán, 5 dólares. Así que cuando alguien viaja siempre le pido que me traiga eso. ¿Qué opinas sobre el mercado de la fotografía, las fotogalerías, si venden, si no venden, si vos vendés? Ah, es un tema que a mí me... pero lo voy a cansar de hablar de eso. La galería de fotografía en Argentina prácticamente no existe. Hay una sola que está dedicada 100% a la fotografía, que es Rolf Art, que sí, realmente se ocupa muchísimo de la fotografía, pero está dedicada a la venta de artistas consagrados, no es una galería que acepte trabajos de terceros o de fotógrafos. En general ella, Florencia, que es la directora, elige ciertos artistas, trabaja con eso, son exclusivos de esa galería. Y el principal objetivo de ella, más allá de que acá hacen muestras permanentemente, es la participación de ferias internacionales. Ella va a Parifoto, London Photo, iPad, está en Arteba, en un montón de ferias, que es donde realmente esto se puede llegar a comercializar más que en una galería directamente. El consumo de fotografía en la Argentina es muy inferior a Europa o Estados Unidos. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, y me dan la razón, que es, miren una película americana, europea, y miren las paredes de las casas, y se van a dar cuenta que lo principal que tienen colgado en general son fotografías. Sobre todo en Estados Unidos el consumo es enorme, hay montones de fotógrafos que viven de su trabajo, de vender su obra, un poco porque la fotografía es un arte que prácticamente nació con Estados Unidos. La pintura, digamos, que se heredó completamente de Europa, pero cuando nació la fotografía fue un arte prácticamente incipiente dentro de Estados Unidos, y tiene sus propias escuelas, y de hecho, muchísimos de los fotógrafos más famosos del mundo son americanos. Yo vendo fotografías, yo participo hace tres años en Buenos Aires Foto, que es una feria de galerías, yo no tengo una galería física, o sea, un local a la calle que permita ofrecer fotografías, pero bueno, participo en Buenos Aires Foto, he vendido unas cuantas, no es fácil, los precios en general están muy disociados de la realidad, o sea, acá en general se habla de cifras de miles de dólares, cuando el mercado no responde a esos precios, pero bueno, hay gente que prefiere vender una foto por año muy cara que vender tres un poco más baratas, pero es una cuestión más del manejo personal de cada uno, fotógrafos que en la Argentina vivan de vender su obra, no creo que haya muchos, deben ser diez como mucho, y tampoco estoy seguro que lleguen a diez. Es un tema que me encanta, trato de ir a otras ferias en el mundo cuando puedo, cuando podía, pero sí, lamentablemente en nuestro país la fotografía no tiene su propio mercado, digamos, de coleccionistas o de los museos, tampoco suelen comprar fotografía, es una cosa muy especial, por eso da para una charla muy larga. ¿Qué te gusta más sacar o revelar? Me gusta todo el proceso, todo es interesante, en realidad el trabajo más apasionante es el del laboratorio cuando no hace la copia, no cuando hace el revelado del rollo, que es un proceso meramente técnico, digamos. Pero sí, todo el proceso es interesante, es apasionante, pero ya les digo, el laboratorio es como lo más absorbente y apasionante, en el sentido de que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero los resultados son siempre más positivos. Se despide Guillermo, gracias. Maximiliano me pregunta ¿qué opina de la fotografía argentina? Bueno, clasificarla como argentina solamente porque esté hecha acá, no creo que marque nada en particular, acá tenemos fotógrafos de todos los tipos y niveles y estéticas. Yo no diría que hay una escuela argentina de la fotografía. Sí, hay alguna, yo he tenido charlas con algunos curadores extranjeros que han venido a festivales y eso, y en general, o sea, no digo que sea un tema que cubra todo, pero siempre me dijeron que los fotógrafos argentinos somos melancólicos, no sé si los porteños en general, pero en general tratamos de ser melancólicos, o somos víctimas de la melancolía. La fotografía argentina, ya les digo, tiene de todo tipo de variedad, o sea, aglutinarla como fotografía argentina como un tema técnico o estético me parece que sería una exageración. Hay de todo. Si tengo una habitación en general para el lab, sí, tengo un, tenía uno en mi casa acá que ahora está vacío porque todo lo que yo tenía lo llevé al estudio, es un lugar acondicionado para eso, es una habitación con ventilación, obviamente completamente oscura, tiene que tener circulación de agua para el lavado, para ese tipo de procesos. se puede hacer laboratorio en otro tipo de habitación no preparada, pero yo me acuerdo cuando empecé, el problema de no tener un lugar específico es que el armado y desarmado de todo lleva tanto tiempo que lo desalienta uno hacerlo muy seguido. ¿Las fotos de Coppola tienen algo de lo que decís? Sí, las fotos de Coppola, bueno, Coppola es un fotógrafo ya fallecido hace pocos años, muy grande, falleció a los 104 años, que tiene una serie de fotografías de Buenos Aires, no diría melancólicas, algunas son irónicas también, pero bueno, es una estética que él, digamos, adquirió en la Bauhaus, muy en la onda de Brassai, ese tipo de fotografía nocturna, es muy interesante su trabajo. Hay otra galería, justamente decía que es el caso de Coppola, que se llama Mara Larouche, o Larouche o algo así, que está en la calle Paraná, Uruguay, no me acuerdo, que sí que se dedica a la fotografía, aunque también tiene otros rubros del arte, él maneja la obra de Coppola, tiene fotografías de Gretzstern, de Samir Macario, todos fotógrafos vintage, digamos de alguna manera, argentinos. Digamos que de lo que se suele vender en fotografía, mucho es vintage, fotografías con historia. ¿Qué ampliadora uso? Yo tengo ampliadoras LPL, que se venden con otras marcas, como Omega, también en Estados Unidos, son ampliadoras japonesas, muy bien construidas, no son el típico laterío checoslovaco, por ejemplo, ese tipo de cosas, o las que se hacían acá en la Argentina, que eran bastante rudimentarias, son piezas muy bien construidas, y las que yo tengo en particular son específicamente diseñadas para trabajar con papel multigrado blanco y negro, tiene un sistema de filtrado continuo, que facilita enormemente el copiado del blanco y negro. En vez de usar filtros de colores intercambiables, tienen un dial que uno va variando continuamente el contraste, y es realmente fantástico. ¿El revelado digital si lo hago en Lightroom o en cualquier show? Yo uso exclusivamente Lightroom. El Photoshop lo uso para algunas cosas muy particulares, para algún proceso híbrido, aplicar una curva, por ejemplo, que en Lightroom es más complicado, pero básicamente uso Lightroom y trato, en la medida de lo posible, atenerme a usar las herramientas que se pueden replicar en el cuarto oscuro. O sea, no uso herramientas que después yo no podría hacer en el cuarto oscuro. En realidad, Lightroom proviene de Lightroom, es la versión digital de un cuarto oscuro, y por eso tiene las herramientas muy similares al cuarto oscuro. El Photoshop es fantástico, no lo uso por dos razones. Primero, porque nunca lo aprendí como corresponde, y segundo, porque me da la sensación de que uno se puede enviciar con ciertas herramientas y empezar a hacer cosas que van más allá de lo que yo pretendo con mi lenguaje fotográfico. ¿Te parece que con el celular se bastardeó la fotografía? No. La fotografía con el celular puede ser tan buena como cualquier cámara. No sé si alcanzan a ver acá una foto acá atrás, yo estoy mostrando con el mouse. Una foto de una escalera que yo hice en España hecha con un celular. Y tal cual salió del celular yo la llevé a una impresora, está impresa ahí en mi estudio, tiene 50 centímetros de largo y está impecable. La fotografía con el celular no creo que haya bastardeado nada, lo que sí hay que tomarla con pinzas, no es para cualquier uso, para cualquier aplicación, para cualquier momento. Obviamente es mucho mejor que una cámara que uno no tiene encima y es, digamos, técnicamente apta en las condiciones ideales de contraste de iluminación. En general, el rango dinámico no es el de una cámara, no tiene las posibilidades de visión posterior que tienen una foto digital tomada en formato RAW. Hay una serie de cuestiones que si se dan, si se alinean, digamos, la fotografía puede ser perfecta y aceptable. Yo lamentablemente no la vi, pero me dijeron que el año pasado Aldo Cés hice una exposición de fotos tomadas con el celular que impactaban por el tamaño y la calidad, pero no las vi realmente. Javier me pregunta ¿Según vos cuál es la diferencia esencial entre la fotografía de color y la fotografía blanco y negro? Hay una charla de YouTube que yo hablé de eso básicamente si querés verla. Yo creo que son lenguajes diferentes, sobre todo porque en el blanco y negro el manejo de la luz y la sombra es muy diferente a lo que se puede manejar en color. El color en cierto sentido, no digo que sea distractivo, pero genera una manera distinta de ver una imagen con respecto a una en blanco y negro. Una imagen en blanco y negro por naturaleza es falsa, o sea, en el sentido de que prácticamente nadie ve en blanco y negro y ese nivel de abstracción inicial ayuda a que se transforme en un lenguaje diferente. La fotografía color también tiene otro lenguaje personal, o sea, diferente al blanco y negro, pero bueno, ya les digo, en mi modesta opinión, el blanco y negro permite una expresión personal mucho más interesante que el color. Capture One, no, no lo usé nunca, me ha hablado muy bien, pero la verdad no lo usé nunca. Si experimenté con light painting, hice algunas experiencias en un bosque y no me salió nada, con una linterna no salió nada de lo que yo quería, no es lo mío en particular. Y he visto muchos trabajos hechos con luces que se mueven, pero no, la verdad no lo probé nunca. Ah, Florencia Vitali me agradece, gracias, Fiorella, perdón, me agradece también. Muchas gracias a vos. ¿Hay alguna pregunta más? Acá hay una pregunta. Tengo un problema PEMU5 con cabezal color y tengo dificultades con los papeles multigrado. Hay tablas, hay tablas, bueno, el papel multigrado originalmente se creó para usar con ampliadoras color. El papel multigrado tiene dos capas sensibles a diferentes colores, una con más contraste y otra con menos. Entonces, variando la luz, el color de la luz, se puede llegar a que la foto sea más contrastada o menos contrastada. El problema de los filtros de color es que no llegan al contraste máximo, eso es una limitación, el contraste 5 vendría a ser, no llegan porque en realidad el filtro magenta que incluye la ampliadora de color no está preparado para eso justamente. Como te decía, hay tablas de conversión para ver qué filtros tenés que usar, combinar los filtros de la ampliadora para llegar a un grado en particular. Pero esas tablas las tiene que hacer uno en general, hay que tomar alguna como punto de partida y probarla. Yo te diría que es más simple en cierto sentido comprar una caja de filtros Ilford e incluso hasta ponerlo debajo del lente. Yo tengo uno que usé hace muchos años y un adminículo que se pone abajo del lente y el filtro con las precauciones del caso que esté limpio que no haya polvo podés trabajar mejor y te va a ser más simple que usar los filtros de color. Otro tema también es que los filtros de color de las ampliadoras sobre todo esa que vos me nombrás la Opemus tiene bastantes años y es posible que los colores de los filtros se hayan degradado por la acción de la luz cuando uno amplía. Entonces uno no sabe bien cuál es el valor real que tiene la densidad de cada color en particular. Ferrer me ha dado la charla más de revelado. La semana pasada y está en YouTube después si me buscan en YouTube la van a ver di una cosa que no había dicho nunca en mi vida que es revelar un rollo en vivo preparar los químicos y revelarlo como para que tengan una idea del proceso. Sí, ahí está explicado más o menos. Javier me pregunta si se hace el sistema de doble exposición no recuerdo el nombre en inglés para captar mayor rango dinámico. Se llama HDR High Dynamic Range es una técnica que permite superponer o tomar ciertas zonas de una foto en particular como para ganar rango dinámico. nunca lo usé no es que no me parezca útil en general mi fotografía está hecha con luz suave entonces no necesito esa exagerada exagerar el rango dinámico de la cámara de todas maneras la película tiene un rango dinámico bastante más amplio que una cámara digital sobre todo si uno maneja el sistema zonal le permite estirar esos hacia abajo o hacia arriba el rango dinámico y en digital si uno tiene la precaución de hacer un RAW con las consideraciones del caso en general manejando las sombras y las luces uno puede ampliar lo suficiente el rango dinámico sin necesidad de ir a un HDR el HDR es como otras herramientas que yo le decía al Photoshop para mí son perfectamente útiles ilegales y válidas no quise decir ilegales quise decir válidas siempre y cuando no se noten y lamentablemente uno ve muchísimos casos de HDR exagerados y cuando ya se nota la mano del editor para mí ya empiezan los problemas Marcelo me pregunta ¿cómo haces el escaneo negativo a cuántos DPI algún parámetro en particular? después te voy a pasar cuáles son los parámetros lo que sí por lo menos los Epson a pesar de que pueden decir hasta 6.400 DPI todos se escanean a 2.400 usar más de eso es perder el tiempo yo he hecho pruebas de escanear a 4.800 y es la misma imagen interpolada a 4.800 2.400 DPI es digamos la resolución nativa de estos escáner y por otro lado la película no tiene más resolución que eso con que se vean bien los granos de la película alcanza y ir mucho más allá no tiene demasiado sentido se justifica escanear en un escáner más sofisticado siempre y cuando no tenga que ir a un tamaño de copia muy grande para lo que uno necesite una una imagen base una toma se llama el archivo original mucho más grande si no es yo tengo fotos de un metro hechas con un escáner plano un Epson B700 sin drama lo que sí recomiendo si vas a escanear blanco y negro es que le saques todo el automatismo que tiene el software de Epson que trata de centrar la foto con contrastes y brillo y digamos de manejar el claro oscuro como para hacer que la foto sea atractiva cosa que es buena cuando alguien no tiene manejo de las herramientas pero es como un negativo un negativo no tiene que ser una diapositiva tiene que tener un contraste moderado e información en todas las zonas cuando uno escanea un negativo bien hecho en general es un poco pálido y el escáner modifica esos parámetros para hacer una imagen más atractiva eso atractivo lo tiene que dar uno con la edición posterior y no con el software lo que se le ocurre hacer al software de Epson por eso ponerlo en modo plano yo después te voy a pasar una pantallita de cómo hay que ponerlo Dani me pregunta si existe la posibilidad de copiar papel blanco y negro a dos muy vencidos ya no tiene nada de blanco bueno sí la emulsión del papel blanco y negro se va amarillentando con el tiempo y pierde sensibilidad para lo que lo usan en general es para hacer fotografía estenopeica que después va a ser escaneada obviamente porque la falta de contraste la va a tener siempre recuperarlo o sea hacerle algún tratamiento para compensar eso creo que no existe ninguna ¿qué ampliadora recomiendas? las que yo uso creo que son las mejores las LPL me costó muchísimo conseguirlas tengo cuatro sobre todo si vas a revelar blanco y negro que tengan el cabezal blanco y negro por supuesto después hay otras que están hay muchas DURS que están muy bien hechas digamos que la LPL tiene un poco de inspiración en las DURS DURS es una fábrica creo que italiana que hizo maravillas hay algunas muy grandes muy sofisticadas pero bueno es básicamente lo que podés conseguir tampoco hay una variedad tan grande ya no hay ningún importador de empleadoras en Argentina hay que manejarse con lo que hay en el mercado del usado ¿qué resulta mejor en impresión a color? el sistema adictivo o sustractivo los métodos los métodos de impresión Fine Art que es el Giclé que es el Giclé son aditivos son tinta ciamagente y amarillo Lotto no conozco que que lo haga salvo que lo mandes a hacer un lambda que vendría a ser un papel fotográfico pero hoy en día la reproducción del color si es color hay que ir a un sistema Giclé que es el mejor de todos Ferela me pregunta me voy un poco el tema revelado yendo a sacar fotos un evento social en donde tengo interiores y exteriores ¿qué lentes me convienen? depende si vas a usar yo mucho de eso no conozco te anticipo yo nunca hice fotos en un casamiento nada por el estilo si vas a usar flash en general la luminosidad del objetivo no es un un obstáculo digamos porque tenés iluminación propia si vas a hacer fotos en interiores donde hay menos luz si te conviene un lente más luminoso y también depende del espacio que tengas para hacer la foto el tamaño del grupo al que quieras hacerle mientras más tengas que cubrir más angular te va a convenir usar sin llegar al extremo de que la gente salga deformada ese tipo de cosas pero yo te doy un consejo de guapo o sea no es mi tema en particular Gregorio dice que hay una LPL en Mercado Libre en 65 mil pesos si no es caro si es la blanco y negro yo las pagué entre 700 y 800 dólares más o menos cada uno Maximiliano me pregunta sobre mi proceso creativo y si estoy trabajando en algo si estaba trabajando algo en la cuarentena yo el año pasado este año medio que quedó trunco todo pero bueno estaba haciendo una serie sobre Buenos Aires salía por la ciudad a hacer fotos de 6x6 en película y las copiaba en el laboratorio eso era lo que hacía acá en Buenos Aires siempre hago cuando puedo paisajes blanco y negro o algunos en color también en la costa donde voy o iba seguido pero hace muchos años que se me fue la urgencia de tener que hacer fotos las hago cuando puedo cuando tengo tiempo y si no disfruto haciendo otras cosas relacionadas con la fotografía no necesariamente saliendo toda la semana a hacer fotos de hecho acá en este mes que estuve en mi casa creo que saqué fotos un solo día hasta ahora para un ejercicio que le di a mis alumnos online que tengo ahora relacionadas con o sea no es parte de mi trabajo digamos de lo que ustedes ven que tengo colgado y atrás mío por ejemplo mi proceso creativo salvo algún caso particular o sea tipo la serie esta de Buenos Aires que está haciendo y va a seguir muchos años más o After Office que es una serie muy cerrada mía que yo hice hace unos años del microcentro de Buenos Aires nocturna esos son trabajos como hechos con planificación digamos hago cierto tipo de tomas en ciertos lugares a cierta hora con cierto equipo con la idea de que sean un trabajo final y después bueno en paisajismo he tenido un trabajo muy grande que se llama en la costa que es imágenes de la costa bonaerense que hice un libro y los puse y todo eso y después tengo un trabajo que está en pleno desarrollo que se llama Ebum que fotografía simplemente fotografía clásica blanco y negro y la palabra viene de de un idioma antiguo significa sin tiempo y la idea que sean fotografías que no denoten la fecha en que fueron realizadas o sea son imágenes sin tiempo es un trabajo que sigue a lo largo de mi vida ¿cómo guardo las fotos para que no se dañen? la foto la guardo en cajas de polipropileno que es libre de ácido separadas por papel de seda no tiene que estar en un ambiente ni húmedo ni seco un ambiente normal obviamente marcadas se conservan muy bien no vas a tener ningún problema está enmarcada como corresponde enmarcada como corresponde significa que no haya presencia de ácidos o lo menos posible lo peor que le puede hacer una foto es pegarla con algún pegamento en aerosol por ejemplo mis fotos que se ven en los marcos están ya les dije sostenidas adentro del cuadro por cuatro esquineros pegadas sobre un passepartout libre de ácido y adelante tienen un vidrio están abiertos el marco no está sellado que pueda circular el aire también y de esa manera son no diría eternas porque no lo sé pero hay fotos de hace 150 años que están perfectas con respecto a las obras impresas digitalmente si tienen que tener una precaución en el manipuleo mucho más importante porque son mucho más sensibles a la humedad a las salpicaduras ese tipo de cosas Fiorella me dice sí bueno mi trabajo básicamente el que más me interesa desarrollar y que más hice es blanco y negro y es justamente eso el juego entre las luces y la sombra Maximiliano me pregunta sobre After Office si les puedo hablar es un caso muy particular dentro de mi vida fotográfica por decirlo de alguna manera espero no aburrirlos yo tuve un drama laboral muy muy grande en el 2012 y en esa época yo iba al taller de Juan Trabnik estaba no digo deprimido pero estaba bastante mal y el taller de Juan Trabnik que es un poco como los talleres que yo doy en día que es el desarrollo de una obra personal entonces yo en el afán de empezar un trabajo que no se relacionara con paisajes porque obviamente estaba en Buenos Aires empecé a hacer fotos acompañada a mi mujer a un evento que ella tenía todos los martes en el microcentro yo la acompañaba y en vez de quedarme con ella iba a hacer fotos hice un rollo de fotos de 15 fotos de formato medio cada martes y era como ocupar mi tiempo o sea los martes las sacaba los miércoles las revelaba las escaneaba las imprimía en un formato chiquitito y las llevaba al taller y por impulso justamente de Juan Trabnik a él le pareció que era un trabajo interesante lo seguí durante un año aproximadamente y bueno lo presenté como en un foro de porfolios internacional que hay acá en la Argentina o había todos los años y gané el primer premio se puso en una galería es digamos que como ejemplo de trabajo personal es el más concentrado en cierta periodo de tiempo con una herramienta en particular una estética en particular está en mi sitio web gulminelli.com obviamente muy chiquito pero sí ese se hizo un libro se puso en Buenos Aires Fotos vendí todos los libros una digamos que es como serie la más conocida mía no es la que más me gusta porque refleja un poco la época que me pasó transitar en esa fecha digamos pero digamos que eso fue una manera de generarme a mí mismo un trabajo que me hizo salir adelante Dani me pregunta ¿recomendás algún método para automotivarse a trabajar una serie de imágenes? sí se entiende para tener una constancia bueno a lo largo de estos años estos 10 años un poco más que yo estoy muy metido en la fotografía me he dado cuenta de que lo que más le cuesta a los fotógrafos es encontrar un tema y si encontrar un tema significa que uno se va a detener porque no encuentra un tema en particular no voy a hacer fotos porque no me interesa porque no tengo un tema en particular o algo para seguir un proyecto o lo que fuera es totalmente contraproducente yo creo que o por lo menos lo que me sucedió a mí que empecé a hacer fotos constantemente hasta que encontré lo que me gustaba un trabajo o otro en particular o sea nada en particular de entrada o sea no es una cosa planificada por ejemplo otra cosa que yo siempre recomiendo es que bueno que el entrenamiento técnico es necesario hay una etapa donde uno tiene que hacer fotos para aprender para saber qué posibilidades tiene el equipo de cada uno qué posibilidades de posproceso tiene una serie de cuestiones y eso se aprende trabajando Cartier-Bresson le preguntaban cuáles son tus peores fotografías y dijo las primeras 10.000 que saqué y la mejor la que voy a sacar mañana o sea la idea es estar trabajando y en algún momento eso va a surgir creo que hay una frase de Anceladán que dice que la inspiración me encuentre trabajando o algo por el estilo y eso es muy interesante porque cuando uno no hace fotografía porque no sabe bien qué camino tomar pierde el entrenamiento o la capacidad de ir observando cosas que que puedan resultar atractivas para un trabajo en particular o sea hay un tema de de vivir dentro de la fotografía a mí eso me apasiona o sea mi mentor John Sexton de California tiene una frase que dice cualquier día haciendo fotografía aún o sea cualquier día dentro de la fotografía sin siquiera sacar fotografía es mejor que cualquier día haciendo otra cosa o sea como diciendo que uno viviendo en la fotografía o mirando fotografía de otros o leyendo un libro de fotografía o pensando en eso o salir a mirar o sea uno puede salir a hacer fotos y no encontrar nada pero bueno hay que aprovechar ese tiempo que la inspiración la encuentre trabajando si soy fanático de Ansel Adams soy un admirador de él pero no soy un fanático de su fotografía en particular obviamente estamos hablando de un fotógrafo que la mayor parte de su obra los hizo entre el año 30 y 60 por decir del siglo pasado entonces obviamente la fotografía tuvo una evolución y la obra de Anseladán puede parecer antigua o hasta un poco naivo simple por decirlo de alguna manera si soy un admirador en el sentido de que es un poco lo que hablaba recién es una persona que vivió toda su vida para la fotografía hace este verano pasado leí una biografía escrita por un asistente de Ansel Adams que contaba un poco cómo era la vida real de él él era una especie de fanático absoluto de la fotografía y estaba permanentemente pensando en eso en ese sentido lo admiro una persona muy comprometida con lo que él hacía con su su beta artística y él tuvo también un papel preponderante en el tema del conservacionismo de los parques nacionales en Estados Unidos siempre fue un defensor de los espacios naturales de la creación de parques en ese sentido lo admiro muchísimo también es cierto que técnicamente era una maravilla es un tipo muy estudioso muy técnico pero tampoco muchas veces lo recalco no hay que pensar que Ansel Adams era simplemente un ingeniero que hacía fotografías era mucho más que eso y si algún día leen un poco la vida real se van a dar cuenta que él fue un chico muy problemático era hiperactivo lo echaron de los colegios tuvo que estudiar en su casa era feo físicamente tuvo muchos dramas y cuando encontró la fotografía encontró su manera de desarrollarse y eso lo ha hecho uno de los fotógrafos más famosos de la historia Mariano Pichot me saluda que se va bueno gracias me dice Dani genial tu respuesta un poco estas charlas hacen que uno vuelve a desempolvar equipo o ideas también podés desempolvar fotos que vos tengas hechas muchas veces algo aparece mirando trabajos que uno hizo en otro momento agruparlas de distinta manera pensar que las une o que las separa una de las otras pero lo importante es trabajar o sea no no quedarse si probé la Nikon F5 no nunca tuve una cámara Nikon de película y no soy muy aficionado al 35 milímetros tampoco por un tema por un tema por un poco de calidad y un poco de estética óptica digamos del formato medio Fiorella Vitales me dice yo te puedo mostrar pero es con digital no sé a qué te referís exactamente querés mostrarnos fotos tuyas si si querés no hay problema si yo aleatoriamente por el tema de ese rollo que hice un día para probar me la jugué técnicamente era una zona que estaba en construcción el microcentro toda la serie está hecha en 5 o 6 manzanas para que tengan una idea hice un rollo de prueba Juan Travling me dijo acá tenés algo seguilo en ese sentido si soy bastante persistente si hay algo que me interesa realmente le doy la bolilla que corresponde y ya te digo debo haber hecho es muy curioso también darse cuenta que yo lo tengo clasificado por los rollos yo sacaba 15 fotos cada noche del primer rollo creo que hay 5 que quedaron en el libro y hay una de las fotos que saqué el primer día la última del primer día que estuvo seleccionada en el Salón Nacional o sea que digamos que tuve el impulso de que ya de entrada había fotos que me parecían atractivas desde ahí en adelante si seguí el concepto de de buscar por supuesto en blanco y negro la luz la sombra los contrastes obviamente en un lugar con muy poca iluminación ya les digo el microcentro era la época que lo estuvieron reconstruyendo así que estaba todo destruido incluso hay fotos de obras de cosas muy bizarras muy lejanas del microcentro o sea de lo que uno está acostumbrado a ver de día en el microcentro y lo interesante de ese trabajo justamente fue eso que al haber un objetivo y una ventana de tiempo muy determinada que eran esas dos o tres horas me ayudó muchísimo a darle consistencia digamos al proceso pero básicamente es eso vi algunas últimas fotografías y me recuerda mucho en la costa Sí, en la costa es un libro que yo hice hace muchos años creo que en el 2014 con lo que yo consideré mi primer trabajo consistente que era sobre fotos de la de Pinamar de Villages de esa zona todo Medan o bosques cosas por el estilo y como es un lugar que yo tengo una casita allá y voy seguido o iba seguido ahora no sé cuando podré volver y sí obviamente es este un tema recurrente digamos en mi trabajo porque lo disfruto muchísimo hacer fotos allá también en ese sentido hay algo interesante para comentar en la costa cuando yo empecé a hacer fotos justamente en Pinamar esa zona ya por el 2008 estaba haciendo mi primer curso de sistema zonal acá en Argentina primero era como una necesidad técnica de perfeccionar el proceso el conocimiento del sistema zonal y saqué un montón de fotos que hoy están todas en la basura salvo alguna que he rescatado el resto no no sirven no sirven no son fotos interesantes y honestamente en algún momento pensé digo estoy haciendo algo imposible estoy tratando de sacar fotos donde no hay nada es una es una zona muy no hay accidentes geográficos en la costa no hay montaña algún meda no hay bajito los bosques son todos medios de árboles oscuros que no son muy atractivos y dije bueno acá no hay nada sin embargo esa persistencia al ir continuamente ese lugar lo que me dio al final que empecé a descubrir un montón de cosas que antes no había visto y así el resultado es que yo tengo muchísimas fotos mucho mejores que la del libro en la costa de la misma zona justamente porque ese proceso de seguir descubriendo cosas y maneras de mirar diferentes se fue dando a través de los años así que en algún momento pienso que que voy a hacer una segunda versión de ese libro con fotos mucho más interesantes hay algunas del libro que realmente me parecen malas Jorge me pregunta ¿te pasa que es difícil concentrarse en sacar algo bueno cuando estás en familia más que en soledad? en general sí la mayor la inmensa mayoría de mis fotos están hechas cuando estoy solo en grupos es muy difícil uno charla o cuando está en familia los tiempos son diferentes sobre todo mi fotografía que es bastante con ciertos preparativos sobre todo las hechas con placa por ejemplo pero bueno necesito cierto tiempo y no es bueno estar con una persona que te apura o lo que fuera mi mujer está bastante acostumbrada a eso no protesta mucho pero bueno esta foto que está acá la de la escalera esa que tanto me gusta que hice con el celular la hice en un viaje hace un año y medio a España y justamente por eso no llevé una cámara de foto porque yo sabía que si estaba con la cámara me iba a volver loco sacando fotos y saqué esta foto con el celular que me encanta para mí es una belleza no debería decirlo yo y lo curioso es que tengo dos fotos esta y otra donde mi mujer está parada ahí abajo diciéndome dale apúrate sigamos caminando entonces le dije correte un poquito hice esta foto y quedó esa pero sí es difícil concentrarse no sé si concentrarse sino sentirse incómodo que uno está para para otra cosa en ese momento lo que me pasa en la costa justamente es que bueno nosotros vamos y tenemos nuestra propia casa entonces yo tengo en general yo saco fotos después de que bajó el sol entonces me tomo un par de horas no hay ningún inconveniente agarro el auto la camioneta o el cuatriciclo y me voy a la costa a los médanos a los bosques a hacer fotos tranquilos qué manera de hablar ya lo debo tener cansadísimo bueno ya pasaron casi más de una hora y media no sé si tienen alguna pregunta más las que yo tenía acá presentes bueno las dejaremos por otro día porque me parece que si no se va a hacer eterno esto ¿alguna pregunta más? uy la gallerita no sabía que estabas ahí conectada saludos gracias bueno gracias desde La Plata bueno no gracias a todos por conectarse y la semana que viene voy a organizar otras cosas si a ustedes se les ocurre algún tema en particular que quieran tratar me avisan y organizamos y organizamos algo dale muchas gracias gracias a todos muy bueno muchísimas gracias no gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos un abrazo muchas gracias hasta luego muchas gracias por todo gracias a ustedes gracias a todos 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 gracias a todos